Y familia del dicho, ¿cómo están? Yo soy Alex Padilla y me encuentro con Raycardi. ¿Cómo estás, Raycardi? Yeah, increíble, amigo. Desde temprano nos pusimos con toda la pila, toda la actitud para llegar aquí y romperla en gran. Porque miren nada más, familia del dicho, estamos el día de hoy en unas callecitas porque tocan escenas aquí muy fuertes. Va a haber bicitaxis, va a haber de todo, pero es por eso que te quiero preguntar, mi queridísimo de Icardi, ¿cómo se llama tu personaje? A ver, para empezar, mi personaje se llama Ramón. Ok, Ramón. Y esta es una de las calles emblemáticas del personaje. Ah, emblemática. Emblemática. Porque además de que aquí viene a hacer esos chanchullos y aquí viene a molestar a la banda, es en este lugar donde va a aprender una lección bien importante. Particularmente, mira, por allá puedes ver el parquecito. El parquecito. Ah, hay mucha gente entrenando, ¿eh? Familia del dicho. No, 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 el Ramón se entrena, el Ramón se entrena, pero... Pero van a pasar muchas cosas por acá, ¿no? Por acá va a haber escenas de acción. Que no se tienen que perder, familia del dicho, porque va a estar muy bueno el capítulo. Pero específicamente, ¿tienes una casa aquí? ¿O por qué estamos siempre por acá? No sé qué va a pasar aquí. El Ramón tiene varias casas. Es un tipo adinerado, pero estos adinerados de... Y humilde, y humilde, humilde, sencillo, adinerado, pero del barrio. Se sigue mezclando con la banda. Y hay olor a barrio y sonido a barrio porque pasan motos, pasan taxis. Estamos a la mitad de la mera... Están ofreciendo el gas. Están ofreciendo el gas, es por eso que te quiero poner un reto, hermano. Ya vas a empezar. El día de hoy, para continuar con toda la... Ay, miren nada más, hay un bicitaxi por allá. Hay un bicitaxi en frente de nosotros. Porque ya se viene para el capítulo... Hay que subirnos al bicitaxi. Yo creo que hay que subirnos... Antes de que... Vamos a subirnos al bicitaxi. A ver. A ver. ¿Bicitaxi de producción? Sí, ¿verdad? ¿Ese es de producción? Sí. Sí, no, vayamos a subir nosotros. A ver, miren nada más. Estamos en el bicitaxi del día de hoy. En este bicitaxi van a pasar tantas cosas. Y tenemos algunos códigos. Hermano, ¿tienes hierbabuena? ¿Tenemos hierbabuena? No. No, no hay de esa. No hay con qué. Si ustedes quieren saber qué significa de que si tienen hierbabuena, vean el capítulo. No tienen de otra. Hermano, el día de hoy que estamos en el bicitaxi, quiero que convoques a el gas. No me hagas esto. ¿Va? Vamos para afuera, vamos para afuera por el gas. Vamos para afuera, vamos para afuera. Vamos para afuera, a ver. Vamos a ofrecer el gas. ¿Cómo haría un buen gasero de México? ¿Cómo lo ofrecería? Quiero que sepas que es mi primera vez ofreciendo gas. Ok. No seas tan duro conmigo. Vamos a ver qué tal. Ustedes lo van a calificar, familia, el dicho. A ver. Llega. Ahí van las clases de actuación de infestación. A ver. ¡El gas! ¡El gas! La campanita y todo. Miren nada de la campanita. Aparte de el gas. Aquí tiene una bola de pedo. ¿De dónde salió esa voz? La familia del dicho. Pero no se vayan a perder este capítulo que va a estar buenísimo. Tenemos invitadaso de lujo a mi queridísimo Deikardi, que te agradezco muchísimo por estar el día de hoy con nosotros. Gracias. Siempre es un gustazo trabajar con ustedes. ¿Algún consejo que le des a la familia? Algún consejo. Pórtense bien. No les van a llegar lecciones de la vida tan duras y se portan bien nada más. No me digan bien. Exactamente. Pórtense bien, familia del dicho. Y nos vamos a una de sus tantas casas. Aquí que está enfrente de nosotros, familia. ¿Y cuál quieres hoy? Hoy quiero en la más grande. En la más grande. Vámonos a la casa más grande. Para que vean. Sí. No solo es de este lado. Humilde, pero perfecto. Eso es bueno. Familia del dicho, los queremos muchísimo. No se vayan a perder este capítulo. ¡Ánimo! ¡Ánimo!